El promisorio humano consciente, supremacía sobre toda existencia universal. En nuestra imagen un mundo más humano, co-presente en nuestra gestión. Acciones válidas, coherentes y directas, desarrollamos con intención. Y como Kepler siempre seremos, de inicio a fin humanistas de corazón. Pensamos, sentimos y actuamos, con coherencia en una sola dirección. El desarrollo interno, la práctica social, integrados en nuestra educación. Es nuestra gloria el despertar de la conciencia, es nuestro orgullo transformar la realidad. Es nuestra fuerza el sentido trascendente, y el planeta entero es nuestro bastión. De los humanos somos un escuadrón, encaminados al combate dirigido. Esgrimiendo bayonetas del amor, en contra del sufrimiento y el dolor. Acciones, válidas, coherentes y directas, desarrollamos con intención. Y como Kepler siempre seremos, de inicio a fin humanistas de corazón. ¡Sí, Señor!